Buenos días, vamos a tratar el día de hoy algunos temas. Uno en especial, se va a presentar el programa de comunicación social del Estado mexicano, la integración de todos los medios de comunicación que dependen del Estado, es el sistema público de radio y televisión. Esto es una información que queremos dar a conocer al pueblo de México. También vamos a informar sobre el plan que ya inició de dar opciones alternativas, el plan de bienestar para que los pobladores de los municipios, las comunidades por donde pasan los ductos, no tengan necesidad de hacer actividades ilícitas, peligrosas, que por falta de empleo, de ingresos, por la pobreza, por la falta de oportunidades, tengan que ocuparse de estar recolectando gasolina con recipientes que no participen en estas actividades, que tienen que ver con tomas clandestinas, con todo lo que es el comercio negro de combustibles. Ayer comenzamos en el Estado de México y fue muy buena la respuesta de la gente. Y vamos a estar mañana en Puebla y en Hidalgo para lo mismo. Ya se presentó ayer el plan general a ustedes y vamos a continuar con esto. Es lo que consideramos más importante, el dar opciones, el dar alternativas a la gente para que quienes lucran con esta actividad no tengan bases sociales, que no tengan protección de las comunidades, para que se aíslen, porque son dos cosas distintas, en el que lo hace por necesidad, porque tiene que recoger 20 litros de gasolina para venderlos y sobrevivir, y el que tiene ya toda una red de robo de combustible, incluso con pipas, para lucrar, para obtener recursos. No olvidemos que se trata de un robo, un negocio ilícito de más de tres mil millones de dólares al año, no implica inversión, no es una empresa, es robo de combustible. Entonces, por eso cuesta trabajo, no es fácil, exige sacrificios, pero vamos hacia adelante. Se va a acabar este robo y vamos, repito, a limpiar de corrupción al gobierno y se va a terminar la impunidad. Ese es el propósito. Hoy también, después de la conferencia, les propondría que a eso de las 10 de la mañana, si les parece, se les va a dar todo el informe sobre las investigaciones de la caída del helicóptero en que perdieron la vida la gobernadora de Puebla, su esposo y tres personas más. La Secretaría de Comunicaciones va a informarles del estado que guardan esas investigaciones. Eso, si les parece, a las 10 de la mañana, aquí en este sitio. Bueno, entonces comenzamos con el sistema público de radio y de televisión. Esto tiene como punto de partida la renuncia que presentó el director responsable del sistema público de radio y televisión, Armando Carrillo. Es un sistema constituido legalmente y que tiene como propósito armonizar y coordinar todos los medios del estado, el sistema de radio y de televisión. ¿Qué sucede? Sucede que se tienen muchas estaciones de radio, se tienen canales de televisión, incluso una agencia de televisión, incluso una agencia de noticias del estado, pero no hay una política de estado en lo relacionado con la comunicación social, que garantice el derecho a la información. Entonces, se va a crear este sistema, se va a coordinar todos los medios para que haya una orientación editorial que tenga como propósito y formar con objetividad, con profesionalismo, con independencia, con independencia, aún siendo estaciones de radio, canales de televisión del estado, no va a haber injerencia en la información que se transmita. Van a tener estos medios absoluta autonomía. El propósito es informar profesionalmente. También de ninguna manera es contrarrestar o afectar o competir con el sistema de concesiones establecido para estaciones de radio, canales de televisión. Es ordenar lo que ya se tiene para mejorar la información al público, a los ciudadanos. que no se vaya a ver esto como una acción en contra de los medios particulares o que tienen concesiones de ninguna manera. En los países democráticos se cuenta siempre con medios del estado, esto pasa en varios países. Es el caso de México, no es algo nuevo, se trata nada más de coordinar toda la acción. Porque el IMED tiene su política informativa, el Canal 22 lo mismo, Notimex igual. Y lo que queremos es armonizar, que haya coordinación. Ante la renuncia de Armando Carrillo, voy a proponer al Senado de la República, de acuerdo a mis facultades, a Genaro Villamil. Él va a coordinar el sistema político de radio y de televisión. Aquí nos acompaña. Para el Canal 22, estamos proponiendo a Armando Casas, que creo que también está aquí con nosotros. Radio Educación, Gabriel Sosa Plata. Instituto Mexicano de la Radio, IMED, Aleida Calleja. Dirección General de Televisión Educativa, Lidia Camacho. Notimex, San Juana Martínez. RTC Rodolfo González. RTC Rodolfo González. Canal 11, en su momento, porque va a esperar un tiempo, porque está de senador, pero nos va a ayudar en esta tarea. José Antonio Álvarez Lima. Este es el equipo del sistema público de radio y de televisión. No sé si Genaro quiera expresar algo. No, pues muchas gracias al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. A ustedes, colegas, que están aquí, varias veces yo he estado de ese lado. Y muchas gracias a todos los que están integrando este equipo. La gran mayoría nos conocemos de hace mucho tiempo, de hace muchos años. Y la idea es crear una armonía realmente entre los medios públicos del Estado mexicano. No hay nada más público que lo que lleve y lo que llegue al pueblo, a la ciudadanía. Son medios de la ciudadanía, del pueblo. No son medios del gobierno. No tienen por qué ser medios que imiten el modelo comercial. Son medios públicos que van a defender y ejercer el derecho de la ciudadanía a estar informados, el derecho a tener información de calidad. ¿Cuántas cosas se hubieran ahorrado, por ejemplo, en esta tragedia de Hidalgo, si los medios públicos realmente hubieran llegado a las comunidades, a través de radios comunitarias, a través de estaciones de televisión, para advertirles los riesgos del huachicol, por poner un ejemplo? Entonces, se trata de eso, de hacer una articulación. Cada uno de los medios tiene su historia, su autonomía, su perfil, su identidad. Y se buscará eso, una coordinación plena, que además también respete los derechos de las audiencias, que construya un nuevo modelo, que le apueste a la inteligencia de las audiencias. Ya no más, ya no más, una televisión para una clase media jodida, que no va a salir de jodida, como dijo un clásico. De eso se trata, de hacer un sistema realmente articulado. Muchas gracias. Bueno, ahora abrimos la sesión. Todavía, miren, me faltó presentar a Fernando Coca, que va a estar de director del Canal 14, en este equipo. Muy bien. Vamos a la información. Ya hablé que ayer en Iztalahuaca y en Acambay comenzó el plan para el bienestar. y la gente aprobó este plan que se presentó a la ciudadanía a través de ustedes. Y vamos a seguir por ese camino. Se va a mantener la vigilancia de los ductos, se va a ampliar la capacidad de transportación de combustible. Mañana la comisión que se integró para adquirir carros tanque va a informarles a ustedes de cuántos se adquirieron, en qué condiciones, toda la información. Va a estar aquí mañana la secretaria de Economía, la secretaria de la Función Pública y la oficial mayor de Hacienda, que forman parte de esta misión. de modo que es vigilancia, aumentar la capacidad de transportación, no sólo eso, aumentar la capacidad de almacenamiento, porque tampoco se hizo nada para poder tener inventarios en el país. Por eso hay que mantener los buques tanques anclados hasta que se tenga capacidad de almacenamiento de los combustibles. Entonces, lo segundo es mejorar el sistema de distribución. Lo tercero es precisamente los programas de bienestar, que son importantísimos, importantísimos, que no tenga necesidad la gente dedicarse a estas actividades. Y lo cuarto es acabar la corrupción y que no haya impunidad. Y en eso se está trabajando, esa es función, labor de la Fiscalía General y están abiertas las investigaciones para castigar a quienes resulten responsables. El doctor Jorge Alcocer les va a dar el reporte lastimoso, triste, sobre los heridos que están en hospitales y quienes han perdido la vida. Es un reporte muy doloroso, pero desde el principio dijimos, y esa va a ser la tónica en todo el gobierno, por doloroso que sea, vamos a estar diciendo la verdad, informando, transparentando todo, no ocultando absolutamente nada. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Como ya mencionó el presidente, seguimos en este informe doloroso. En las últimas 24 horas, sólo ocurrieron dos defunciones. Se continuó el traslado de los ya anunciados cuatro pacientes, que se planeaba mover de Pachuca y Tula al Instituto Nacional de Rehabilitación. Siendo así, de los 46 pacientes del corte de ayer y menos los dos fallecidos, permanecen bajo nuestro cargo hospitalizados 44 pacientes. Su ubicación es seis de ellos en el Estado de Hidalgo, siete en el Estado de México y los restantes 31 en las diferentes instancias de la Ciudad de México. En el conteo de los fallecidos, a los 93, que ayer les mencioné, más dos, son 95. Hay el manejo por el Estado de Hidalgo de 96, pero tenemos que hacer una adecuación en ello. Esto es todo lo que les tengo que señalar y continuamos. Muchas gracias. Muy bien, pues ahora sí abrimos la sesión. Ayer empezamos por acá, ahora vamos por acá. Buenos días, señor presidente. Dos preguntas. Una, se ha dado a conocer una lista de periodistas, comunicadores, que recibían dinero de Pemex en cuestión de publicidad por algunas páginas de Internet. A estos periodistas se les va a investigar o simplemente se les va a quitar ese recurso que les llegaba ahí de muchos millones por páginas que son poco visitadas y que algunos inclusive son de los que cuestionan sus estrategias de estos programas y la estrategia contra el huachicoleo, esa sería una. Y la otra, el día de antier y a principios de enero, empresas como Radio Centro, Imagen, despidieron muchos profesionistas y quiero saber si el gobierno con este plan nuevo tiene esa oportunidad de poder contratar a estos profesionistas que se quedan sin empleo. Sí, miren, se termina la subvención, ya no va a haber el llamado chayote, se acaba el soborno a medios y a periodistas. Entonces, vamos a transparentar lo que tiene que ver con la publicidad del gobierno. Se autorizaron alrededor de cuatro mil doscientos millones de pesos para publicidad, que significa la mitad de lo ejercido el año pasado. Ese fue un compromiso que hicimos y se está cumpliendo. Ese dinero se va a utilizar para la publicidad del gobierno y se va a transparentar para que todos sepan cómo se está distribuyendo ese recurso, con qué criterios tiene que ver, desde luego, el alcance que tengan los medios, la independencia de los medios, que sean medios autónomos, independientes, no sólo del gobierno, sino también de grupos de intereses creados. Tendrá que ver con la dimensión social de los medios, tendrá que ver también si son medios de empresas o de profesionales del periodismo, en fin, una serie de factores que se tendrán que tomar en consideración. En cuanto a los periodistas, nosotros vamos a procurar que no les falte trabajo. Lo estamos haciendo en general. Lo que queremos es que haya empleo, que haya oportunidades de trabajo para todos. Es nuestra misión, es nuestro deber el que podamos ayudar a que haya empleos, que haya ocupación. Es un derecho que se tiene que garantizar, el derecho al trabajo y es una profesión. Entonces, todo lo que podamos hacer en ese sentido, lo vamos a llevar a cabo. Quien me ayuda a coordinar toda esta política de comunicación es Jesús Ramírez. Él va a seguir apoyándonos. Con él se puede establecer comunicación y ver que en los espacios que puedan haber en los medios públicos pues se vayan contratando a trabajadores de los medios de información. Eso es lo que puedo comentarles. También decirles que lo de la publicidad del gobierno no es un favor a los medios, es que los medios sean públicos o sean privados, tienen una función social, son entidades de interés público porque informan. Entonces, tenemos también nosotros en el Estado la obligación la obligación de apoyar que no se cierren los medios, ayudar y una manera de hacerlo en todos lados porque el presupuesto es público, es dinero de todos los ciudadanos. Lo que está mal es la corrupción, emplear mal el presupuesto, el que se utilice de manera tendenciosa, que se dé el recurso de publicidad a quienes hablan bien del gobierno y no entregar apoyos a los opositores. Eso es lo que está mal. pero tiene que haber presupuesto para la difusión, la publicidad que tiene el propósito de garantizar el derecho a la información y además de apoyar los medios. Un sistema democrático es fundamental que existan medios de información y que existan los medios de información que sean necesarios. no limitar el número de medios de información recortando la posibilidad de que tengan recursos por publicidad. Eso es lo que nosotros estamos diciendo. Desde luego, tenemos que bajarle porque era mucho. ahora sí que se pasaban. Entonces, poquito porque es bendito. a ver, después tú. Gracias, presidente. Buenos días. Para consultarle dos temas, el primero, ¿qué reportes tienen sobre lo que ha estado ocurriendo en Nuevo León sobre el tema del abasto de combustible, si fueron sólo compras de pánico o si en realidad hubo algún cierre, alguna interrupción de alguno de los ductos que lleva combustible a la región? Y el otro tema, consultarle sobre este bloqueo que se ha presentado a los ferrocarriles en el estado de Michoacán que ya ha generado pérdidas millonarias, si el gobierno federal va a intervenir o cómo podría resolverse este conflicto. Gracias. Sí, estamos con problemas de desabasto en Monterrey, en Reynosa, se está atendiendo porque nos están sacando de operación dos ductos. En el caso de Monterrey ya vamos avanzando para normalizar el abasto. Hoy le voy a pedir al director de Pemex que les informe sobre esto. No sé si está todavía porque nos acaban de informar en la mañana. Es este lo que se le llama coloquialmente nos han pinchado los ductos en el norte. Ese es el problema principal. Se hablaba de si algunas pipas que también estaban en la distribución fueron trasladadas a otros estados. no, no, es que nos sacaron esos ductos de operación. Hoy les van a informar, nos han sacado varias veces esos ductos en el norte que tienen que ver con el abasto de Monterrey, pero ya afortunadamente va avanzando. Nos sacaron la última vez según el informe a las 12 de la mañana de hoy y ya se está reparando. Uno de ellos, pero más tarde, en una hora a más tardar, les presentamos el informe. Yo le pido aquí a Jesús que atienda esto para que les presente el informe. Acerca de lo de Michoacán, se está atendiendo un movimiento, un bloqueo a trenes por parte de maestros que exigen que el gobierno del Estado de Michoacán les pague. Nosotros estamos en la mejor disposición de trasladar, transferir recursos al gobierno de Michoacán para que les paguen, pero como un préstamo, como un adelanto a las participaciones federales, porque no queremos resolver problemas así. O sea, si es una obligación del gobierno del Estado, ellos tienen que asumirla. No es que el gobierno federal para que se termine el conflicto destina 200, 300 millones de pesos. Eso no lo vamos a hacer y que ya quede claro. No es como se decía antes, problema político que se resuelve con dinero no es problema, ya no, así no va a ser. Vamos a resistir todo lo que sea porque no vamos a dejarnos chantajear. es como si en el caso del huachicol para no tener problema mantenemos abiertos los ductos y sigan robando, porque si no va a haber desabasto y podemos tener problemas como desgraciadamente los enfrentamos y sacrificios y dolores, pero ¿qué hacemos? ¿Sigue la corrupción? No, es lo mismo que si no tienen razón no, si es una responsabilidad del gobierno del estado que la suma el gobierno del estado. ¿Qué hacemos nosotros si el gobierno del estado solicita porque no tenga solvencia económica que nos solicite que se les adelanten participaciones? Lo hacemos de inmediato para resolver el problema, pero no vamos nosotros con recursos de la federación, con recursos públicos a atender un asunto que no es de nuestra responsabilidad, por complicado que esté y que esto ya sirva, no es de que a ver, ahí les va la organización independiente Francisco Madero o la Antorcha Mundial o el Movimiento de Profes y vamos a ceder, ¿no? Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, o sea, no vamos a seguir con esas mismas prácticas, todo va a cambiar, porque si no me van a decir por qué ahí sí y en estos otros casos no, es parejo, parejo, se acaba ya la corrupción, la impunidad, lo informal, lo que no tiene razón de ser, lo que no es justo, esa es la respuesta. ¿Sí? Gracias, presidente Nancy Rodríguez del sitio Oro Sólido en redes, primero que nada felicidades a los compañeros de corazón, sabemos de sus batallas y lo harán muy bien, felicidades. Pues sigamos informando. Señor presidente, ¿qué nos puede comentar? En Ocotlán, Oaxaca, existe una minera, Fortune Silver, de Canadá, donde se ha denunciado que esta mina establece grupos paramilitares de naturaleza violenta para intimidar y someter y hasta asesinar a opositores a la mina. Desgraciadamente es una práctica común en muchos grupos mineros, también nacionales, en el norte del país, pues tenemos al grupo Bayeres, al grupo de Germán Larrea. Sin embargo, el lunes que estuvimos con el senador Monreal, nos dice que la ley minera no es prioritaria en este próximo periodo que empieza en dos semanas. ¿Qué nos puede decir al respecto, señor presidente? Gracias. Que independientemente de lo que establece la ley, es responsabilidad de nosotros garantizar la seguridad de los trabajadores, el que no haya contaminación, el que no no se afecte el medio ambiente, y eso lo tenemos que hacer, es una responsabilidad, y lo estamos haciendo, no permitir abusos de ningún tipo. Entonces, todo lo que estás planteando, pues lo vamos a revisar, lo que dices de Oaxaca y en otros sitios, para eso son también estas conferencias, estos encuentros, estos diálogos circulares, para que ustedes hagan estas denuncias y el gobierno actúe. Ya registramos lo que estás planteando. ¿Ven? Las tres. Gracias, buenos días, presidente. Nayeli Roldán, de Animal Político. El día de ayer publicamos que tres nuevos funcionarios de Pemex, directivos de Pemex, participaron en la llamada estafa maestra, es decir, firmaron convenios cuyos recursos públicos terminaron en empresas fantasma. Por este mecanismo de desvío hay incluso 22 denuncias penales interpuestas ante la entonces, PGR. Mi pregunta es, ¿estos nombramientos de estos nuevos funcionarios significa que ya fueron exonerados y que el tema de la estafa maestra fue desechado o realmente las investigaciones siguen en curso? si están involucrados en esto de la estafa maestra no tienen por qué trabajar en este gobierno o sea sólo voy a constatarlo y ya mañana le digo si estuvieron involucrados en actos de corrupción o están denunciados por delitos no pueden trabajar en este gobierno o sea si los contrataron hicieron mal en el caso de que estén involucrados en el delito de la llamada estafa maestra entonces yo mañana le digo me da los nombres ahora con Jesús Ramírez voy a pedirle al director de Pemex que me diga quiénes son y mañana mismo yo le informo le informo a toda la gente sobre este asunto pero sí les adelanto si están involucrados en actos de corrupción no tienen trabajo en el gobierno presidente pero cómo van estas investigaciones porque de lo que nosotros documentamos de esta investigación al menos fue una centena de funcionarios entre universidades y dependencias de gobierno que participaron pero pues finalmente la impunidad es lo que alentaría que esto se repita y no sabríamos exactamente quiénes de esta centena pues podrían estar nuevamente en su gobierno entonces por eso la pregunta es realmente se está investigando este esquema de desvío en el que se perdieron siete mil millones de pesos sí y corresponde a la autoridad competente también seguramente hay una investigación abierta en la fiscalía hay que pedirle información al fiscal y si no se está haciendo nada seguirlo denunciando y yo le ayudo aquí a denunciarlo de que no se está atendiendo a la investigación y sobre los tres que mencionó yo mañana informo ¿le han informado el estado de esta investigación presidente? no no tengo información específica sobre eso pero ya lo estamos haciendo entonces a Jesús Ramírez le das los nombres de los tres para ver en dónde fueron contratados si están voy a pedir información a la fiscalía si están involucrados y si están involucrados aunque sea nada más un señalamiento pues yo creo que todavía ni se les ha entregado su nombramiento o sea que ya no nos va a costar mucho trabajo buenos días señor presidente Nadia Sanders de México.com un día amanecimos en México en diciembre hablando de Huachicol y de este problema que es el robo de combustible hay otro problema hay muchos problemas en el país otro gran problema es el de los desaparecidos hay más de 40 mil personas desaparecidas en el país la semana pasada se le pidió la renuncia al titular de la Comisión Nacional de Búsqueda y los colectivos y los colectivos además de casi 40 colectivos pidieron que el proceso de la nueva designación del próximo titular de la CNB está pegado a la ley incluso el caso de Tlahuelilpan refleja las deficiencias en fiscalías y en estados para identificación de cuerpos hay un llamado señor presidente a que parte en la política de su gobierno y de su discurso y de las prioridades de su gobierno va a tomar el tema de los desaparecidos más allá y sabemos que el primer día de su mandato usted indicó la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda pero de los 43 alumnos de Ayotzinapa más allá de esa comisión de la verdad ¿qué lugar ocupa en su gobierno el tema de los desaparecidos y la coordinación entre estados y fiscalías? Es importante es prioritaria la investigación sobre desaparecidos le hemos dado toda la relevancia que tiene al grado que la Secretaría de Gobernación se convirtió en la Secretaría de los Derechos Humanos de la protección de los derechos humanos ya no es la Secretaría de Gobernación encargada de la relación política y el orden la encargada de actividades a veces autoritarias no tiene nada que ver con la antigua Secretaría de Gobernación de las policías secretas esto es otra cosa y están dedicados a atender a familias de víctimas a liberar a presos políticos esa es su función principal apoyar a migrantes en eso está la Secretaría de Gobernación entonces ahora que lo plantea le voy a pedir a la Secretaría de Gobernación y a Alejandro Encinas que tiene a su cargo toda esta actividad que les informe que venga un día para que se informe cómo va la investigación en el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa cómo va la liberación de presos políticos cómo va lo relacionado con la atención a familiares de las víctimas todo lo que tiene que ver con los desaparecidos los asesinatos por la violencia que se impuso en los gobiernos anteriores todo que les informen ampliamente pero sí es para nosotros algo fundamental entonces vamos a pedirles a Gobernación que intervenga para que tengan ustedes todos los elementos y había objetivos y sobre todo objetivos claros en cuanto a identificación 30 mil cuerpos sin identificar en todo el país sí pero ellos tienen ya un plan en ese sentido y se está atendiendo y es distinta la Secretaría de Gobernación actual que la que había anteriormente pero quedamos acá con ellas dos luego bueno los tres de atrás cuatro y ahí no porque tienen cosas que hacer además viene la otra Janet López Ponce de Milenio primero preguntarle en cuanto a sus recorridos de ayer y de mañana si está satisfecho porque en realidad ayer justo en Acambay hubo una toma clandestina que se detectó mientras usted estaba en su evento o pues tiempo antes preguntarle si es suficiente con esta votación a mano alzada este compromiso a mano alzada de los ciudadanos y por qué se decidió al final presidente dejarlo como pues como un evento más como un mitin y no como esta idea que se había planteado al principio de recorrer con los pobladores de saber cuáles eran sus necesidades usted había dicho incluso que que iba a hablar directamente con ellos para conocer las causas del por qué lo hacen del por qué acceden a ayudar a los huachicoleros porque se cambió esta estrategia preguntarle también si la camioneta en la que llegó ayer es ya la que usted va a usar oficialmente para sus giras y también el gobernador de Jalisco pues dice que no está entrando a polémica sino que el problema de desabasto en Guadalajara cada vez es más grave y pregunta por qué en Puebla que es un estado con muchos niveles de robo de combustible pues no está pasando nada y no hay desabasto mire este no hubo cambio de estrategia a lo mejor yo no lo expresé bien pero no dije que íbamos a hacer un recorrido por los ductos con la gente y como queda constancia de lo que decimos pues hay que ver cuándo expresé eso no hubo un cambio de estrategia dije vamos a ir a los pueblos a los municipios donde pasan los ductos y donde hay informes de tomas clandestinas los dos casos de ayer teníamos informes en Acambay y en Islahuaca en los dos tenemos registros incluso en el caso de Acambay en enero a principios hubo una concentración parecida a lo que sucedió en Hidalgo y por eso decidimos antes de lo de Hidalgo llevar a cabo esta gira la camioneta pues sí es la que voy a usar aquí el carro que he usado siempre y para salir pues si una camioneta más resistente no 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 eso también las blindadas qué bien que me recuerda sobre eso van al tianguis se van a vender todas las camionetas blindadas todas las camionetas de lujo hay hasta un carro de lujo blindado quien lo usaba no estoy informado de eso pero este se supone que un machuchón porque como se llama esta marca no no le voy a hacer esta publicidad pero es de esas marcas famosas pero todo se va a exhibir y este aprovecho para decir que vamos a a venderlos todos camionetas blindadas camionetas no blindadas vehículos todo se está haciendo ya el inventario se está haciendo el trámite en Hacienda para poder venderlos este y poder hacer primero un avalúo para fijar el precio y que se puedan adquirir el mismo día vamos a buscar un lugar un sitio para que se vendan todos los vehículos lo de no voy a caer en provocación este con todo respeto al ciudadano gobernador este no me meto en eso zafo dicen los jóvenes cree que es una provocación el que esté pidiendo explicaciones del por qué en guadalajara continúa el desabasto en puebla que están previos a elecciones no hay problema y es uno de los estados más no es serio le diría que es este publicitario zafo pero si hay desabasto en el país sí ya lo dije lo expliqué lo vengo explicando o sea ayer creo que les dije que nos sacaron cuatro veces el ducto de Salamanca a Guadalajara cuatro veces entonces a pesar de eso este ha ido mejorando el abasto a Jalisco pero el ciudadano gobernador pues está dando entrevistas diciendo lo contrario está en todo su derecho pero yo también tengo el derecho a no caer en ninguna provocación no yo tengo la responsabilidad de garantizar que no falte la gasolina los combustibles en todo el país yo no soy sectario yo represento a todos los mexicanos soy el presidente de la república soy el jefe del estado este no soy el jefe de un grupo de un partido de una facción eso ya se terminó nada más que va a llevar tiempo a que se entienda es un proceso poco a poco se va a ir entendiendo sí presidente buenos días buenos días preguntarle por el tema de puebla usted va a ir mañana a puebla después de que no ha visitado esta entidad desde que asumió la presidencia fue electo ya Guillermo Pacheco pulido como gobernador interino preguntarle cuál será su relación si lo va a acompañar el día de mañana sobre todo pues por la polémica se habla de una alianza morena PRI para nombrarlo y el PAN está aparentemente muy enojado porque no se respetó esto de que fuera votaron en contra los del PAN no votaron en contra votaron se abstuvieron hubo solamente una abstención pero cómo votaron ellos no votaron en contra pero dicen que pero yo tengo información de que votaron a favor en el PAN nacional dicen que hubo una negociación a nivel local y están enojados en el PAN nacional porque dicen bueno pero entonces no es con nosotros o sea los traicionaron o cómo diría el clásico y yo por qué cuál va a ser su relación con el presidente interino institucional institucional o sea si yo voy a Puebla tengo que invitar al gobernador o sea no puede ser que yo vaya a un estado sin este invitar al gobernador sea quien sea tengo que actuar de manera institucional y preguntarle también presidente pero sería bueno saber cómo estuvieron los votos porque la información que yo tengo y me llamó la atención yo no conozco al señor ni siquiera había oído hablar de él o sea el que fue electo no tengo el gusto de conocerlo no le preguntaron a usted no porque yo soy respetuoso esas son decisiones que no nos corresponden entonces cuando me informaron me llamó la atención que habían votado todos los partidos por él y que sólo una abstención que sospecha presidente pues que el señor tuvo capacidad para lograr consenso o sea porque no es fácil eso o sea sólo Carson lo hacía cuando estaba por eso la pregunta este secretario de Hacienda que votaban todos los diputados este por el presupuesto de manera unánime o sea pero me llamó la atención pero pregunté que si cómo habían votado los del PAN me dijeron que habían aprobado los del PAN entonces a ver si mañana es interesante este nos enteramos de cómo estuvo la votación porque ni modo que me culpen a mí los del PAN porque votaron los legisladores de Puebla por el gobernador bueno y le quiero preguntar también presidente sobre los homicidios cometidos en el mes de diciembre mañana entiendo se reúne el consejo de seguridad y no bajaron los homicidios en este mes qué cifras tiene usted porque al parecer se habla de un incremento del 5.7 por ciento mañana qué es lo que va a hablar con los gobernadores básicamente es la instalación del sistema nacional de seguridad estaba muy arriba la incidencia delictiva cuando llegamos y va a tardar un poco en normalizarse y en reducirse la violencia pero vamos muy bien vamos muy bien porque todos los días estamos atendiendo este asunto que es muy importante para la gente la paz y la tranquilidad social bueno los tres y terminamos contigo perdón ya me hemos quedado aquí perdón Krishna Corona de la agencia informativa de educación de televisión educativa y quería preguntarle sobre si nos podía dar detalles de cómo va a funcionar esta coordinación entre el SPR y los medios públicos medios públicos que si me permite decirlo pues históricamente han tenido que batallar con la falta de recursos pero lo solventan con mucho talento y compromiso de quienes colaboran en ellos sí además aprovecho para hacer un reconocimiento a todos los que trabajan en los medios públicos que a pesar de no tener recursos y de que faltaba esta coordinación pues han mantenido estos espacios ¿y cómo será esta coordinación? ahora vamos a pedir aquí a Genaro que les informe ¿qué han pensado sobre esto? Sí, mira el sistema público de radiodifusión por ley tiene la responsabilidad no solamente de tener a su cargo el canal 14 las estaciones de radio las 26 estaciones de televisión que tienen o sea es una infraestructura que se creó con la reforma de telecomunicaciones sino que también tiene la responsabilidad y la posibilidad de articular una política de contenidos de producción de coordinación con las otras entidades que son medios públicos tiene un estatuto de autonomía al igual que Notimex Notimex es una agencia de Estado en todo caso es Notimex no está dentro de las por ley dentro de los medios que tenga que coordinar por fuerza el sistema público pero con esta idea de hacer una coordinación también se integra Notimex a un esfuerzo de sinergia y de coordinación de eso se trata coordinación no es control no se trata ni por asomo de buscar control cualquier afán de control ya es absurdo menos en esta época es decir hay redes sociales hay una enorme variedad de medios entonces no se trata de controlar se trata de coordinar y de hacer una sinergia y de combinar incluso desde el SPR desde el sistema público de radiodifusión se buscará incorporar capacitar a quienes hacen radio comunitaria y radio ciudadana y radio indígena porque también son medios que le llegan a la sociedad y que necesitan apoyo no solamente dinero sino apoyo también en capacitación en producción y eso pues desde el SPR se va a realizar también ese es el objetivo Presidente Eduardo Graciela de la agencia InfoCel y el portal Sentido Común retomando la pregunta de la compañera Milenio y porque es algo que está en redes sociales ¿por qué en Puebla no ha habido desabasto cuando si hay ductos y hay huachicol? ¿qué explicación tiene para la sociedad de este fenómeno? Hay estados en donde no se ha padecido no sólo es Puebla fui por ejemplo a Zacatecas y no encontré problemas pero apenas entré a Aguascalientes había problemas de desabastos y en Guanajuato y en todo el camino cuando me trasladé de Aguascalientes a Hidalgo estaban gasolinerías cerradas con problemas de desabasto diariamente nosotros tenemos el reporte por eso les puedo decir que en el caso de Jalisco vamos avanzando para normalizar la situación ayer ayer logramos trasladar alrededor de 50 mil barriles a Jalisco en el tiempo que pudimos operar el ducto de modo que se está avanzando Querétaro ya teníamos resuelto el problema hace una semana teníamos abasto suficiente y nos volvieron a sacar los ductos de operación y se nos cayó y ahí vamos poco a poco aquí en la Ciudad de México les digo nos ha ayudado mucho y abro un paréntesis para decirle a la gente que nos sigan ayudando que nos sigan apoyando no sólo los que tuvieron paciencia y no hicieron compras de pánico sino que nos sigan apoyando ayudando ciudadanos porque ya nos están informando de tomas clandestinas los ciudadanos entonces gracias a eso por ejemplo ayer se impidió una interrupción se pudo evitar el que con una toma clandestina nos sacaran el ducto de Tuxpan Azcapotzalco ese ducto son 160 mil barriles diarios nos sacaron antier seis horas afortunadamente teníamos inventario y eso nos ayuda a resolver aquí en toda la Ciudad de México de eso depende básicamente yo no sé por qué esta cuestión de Puebla se me hace muy ramplón el argumento sin ningún fundamento nosotros no podríamos hacer una cosa así a ver vamos a privilegiar estos estados y vamos a castigar estos en qué mente cabe eso nosotros no somos chuecos buenos días presidente César Huerca de la revista Polemón una pregunta en Tamaulipas 40 mil trabajadores se fueron a huelga porque las empresas maquiladoras en las que trabajan en lugar de aumentarles el sueldo con base a su decreto han reducido sus prestaciones y sus sueldos que hará su gobierno al respecto y la otra es México es uno de los países más mortíferos para los periodistas es el tercero si no mal recuerdo a nivel mundial tiene un plan preparado de protección para los periodistas y la última es ahora con el anuncio de personajes y periodistas críticos de anteriores gobiernos que han destacado por sus investigaciones en los medios públicos también tendrán libertad para poder hacer un periodismo de investigación y crítico aún en contra de su gobierno toda la libertad no hay censura toda la libertad miren en la época de los liberales se decía de que la prensa se controlaba con la prensa ahora con más razón lo que decía aquí Genaro son tanto los medios no hace falta ningún control de nada además va a prevalecer la razón por ejemplo estas dos cosas ¿no? que por qué este votó el Congreso de Puebla de esa manera y echándonos la culpa a nosotros pues eso no aguanta una polémica en las redes imagínense si los que están denunciando son los del PAN y votaron pues eso se cae esto otro que por qué Puebla si tiene gasolina y Jalisco no pues eso se cae ¿qué fundamento tiene eso? o sea no hace falta además es un asunto de convicción nosotros venimos yo soy admirador de Daniel Cabrera del hijo del Aguisote de los Flores Magón de los periodistas opositores nosotros venimos de eso ¿cómo vamos a llegar al gobierno y vamos a limitar el derecho a la libre manifestación de las ideas? no somos iguales no va a pasar lo que le hicieron a Carmen Aristegui a Gutiérrez Vivó no libertad absoluta completa a los medios y protección que eso es muy doloroso sobre todo en periodistas de los estados porque como decía Manuel Buendía también periodista asesinado en la provincia en los estados en los pueblos las banquetas son muy angostas y hacen una nota y se topan con el presunto afectado por la nota aquí decía él se escribía y era difícil que se encontraran en el mismo restaurante o en la misma calle pero imagínense el periodismo en los estados no los quiero mencionar los estados pero ustedes lo saben bien entonces ahí necesitamos que haya más protección acerca de los trabajadores tengo la información y estamos buscando que haya conciliación que haya acuerdo sobre todo en Matamoros ahí es donde hay esta inconformidad y no han llegado a un acuerdo parece ser que los trabajadores rebasaron a sus dirigentes sindicales y entonces se descontroló la situación aunque no es un asunto de atención directa nuestra meternos a la vida sindical tenemos que ser muy respetuosos si estamos pendientes buscando el arreglo y la conciliación para atender este asunto terminamos y al rato seguimos no voy a estar yo no se vaya gracias buenos días a todos presidente el gabinete de comunicación estratégica es una encuesta a partir de la tragedia de viernes pasado en hidalgo usted alcanza una popularidad casi del 90% pero hay temas interesantes que tienen que ver con la ciudadanía con los mexicanos por ejemplo el 80% de los mexicanos y de los hidalguenses creen que los soldados actuaron de manera correcta el 93% dice que los pobladores fueron responsables de esta tragedia el 60% opina que se debe continuar con la estrategia contra el robo de combustible pero hay un punto muy importante que oscila en que un 74% de los mexicanos y de los hidalguenses también respondieron que no el gobierno de la república no debiera apoyar a los familiares de las víctimas con estas cifras y este posicionamiento usted qué les dice qué le dice a este porcentaje que con todo respeto están este viéndolo no tan profundo yo sé que este hay mucha gente que sostiene que son culpables quienes hacen esto pero hay que entender las circunstancias hay que entender las circunstancias el pueblo de México es un pueblo muy bueno muy solidario muy fraterno no coincido con eso yo creo que hay que apoyar a la gente voy más allá de eso creo que todos debemos de convencer a los que por necesidad se dedican a estas actividades para que se reivindiquen entonces respeto pero no estoy de acuerdo con esa opinión con otras dos preguntas que tienen que ver con temas distintos ya durmió aquí en Palacio Nacional y cuando va a iniciar su mudanza y si ya vio su expediente del CISEN en los recorridos que hizo Grupo Imagen con usted a partir del 2016 usted alguna vez nos dijo esas son las últimas dos ¿verdad? pregúntale sí usted nos dijo que había un expediente y que cuando estuviera en Palacio pues lo iba a ver lo iba a leer ya lo constató de hecho hubo tomos que le hicieron llegar copias son los mismos cuéntenos un poquito de eso por favor dos cosas bueno una sí me he quedado a dormir aquí y de una vez lo expreso se construyó aquí un departamento desde el tiempo del gobierno de Felipe Calderón y se mantuvo ese departamento con el presidente Peña entonces existe ese departamento y me he quedado a dormir en estos días este y es confortable posible es posible bueno que este me traslade a vivir pero esto no es una decisión este individual personal tiene que ser un acuerdo familiar y en eso andamos ¿como para cuándo? cuando termine Jesús la primaria este cuando termine el ciclo escolar la otra pregunta su expediente del CISEN ya lo puedo leer ya lo tuve entre sus manos no pero adelanto algo se van a abrir los archivos secretos incluidos su expediente todos no va a haber limitación ¿cuándo? estoy por firmar el decreto ¿será pronto? había una parte del archivo nacional del país que reservado no va a haber reserva se van a poder consultar todos los expedientes se los adelanto muchas gracias 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 Gracias. 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 Gracias.